Que yo le he pagado muchas ya. Si tuvieras deudas ya le habría pagado muchas. Le dijo el presidente de la UEFA Ceferin. Oye, me gustaría ayudarte. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sin preguntar, dice, joder, dale 400.000 euros a Tomás al año y que él me los pague a mí luego. Lo único que quiere es dar palos. Pero no de 15 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba. Porque dice que él necesita 100.000 euros al mes. Yo te lo dije desde el principio. A mí nunca me ha gustado este hombre. Una coreana que era amiga suya traía un sponsor, un patrocinador coreano, que iba a pagar 7.000.000 en 5 años. Simplemente para banderar una escuela de fútbol en Corea. Bueno, yo creo que era un chanchullo para trincar pasta. Pero que quería cobrar el 20%. El 20% es 200.000 al año durante 7 años. Le digo, mira, yo creo que la federación no paga más del 10 en comisiones. Pues porque el 10 era para ella y el 10 para él. Él quería trincar 100.000 de ahí. ¡Qué barbaridad! Pero es que luego todo sale. O sea, ¿qué te crees tú? Si tiene el foco puesto además. Madre mía, a mí nunca me gustó este hombre. Estaba como endiosado. Pues mira, uno me pide ayuda para la financiación. Digo, bueno, voy a decírselo a Luis como él conoce a gente de Arabia. Una financiación de 100 millones de euros. Y lo primero que dice es que él quiere un kilo para él. Le digo, pero ¿un kilo, coño? Todo fuera de mercado, todos andeces. Horroroso, de verdad. Lo hubiera hecho yo directamente y me hubiera llevado yo la pasta. Está a dar el palo. Y la gente ya no lo aguanta, no le tolera. Va a meter en un lío a cualquiera este hombre. Un amigo no echa en cara a otro una cosa así. Ni muchísimo menos. Que yo he estado haciendo enjuagues para poder pagar algo de dinero a tíos que él necesitaba darles dinero. Porque estaban con una mano delante y otra detrás. Y quería tenerlos más o menos de su lado. ¿Esto qué es? ¿De dónde sale esto? Estos son grabaciones, escuchas, que están transcritas en el sumario. ¿Es el sumario esto? Eso es. De Tomás González Cueto a una persona, que es ese, me parece que la llaman Sandra, no se sabe quién es. Una persona que no tiene cargo en la federación. Y que explica pues algunas cosas que tienen que ver con dineros, cantidades... Bueno, pues ya lo habéis visto. Diego. Gracias. 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 Gracias.